Esto es lo que estoy diciendo, yo la ley tengo que decir la verdad, que es lo que ustedes están haciendo, porque no les voy a decir, es que lo que pasa es que lo mandé, lo mandé en cualquier cosa, ¿no? Bueno, y si es cierto que lo mandó, pues va a decir, yo lo mandé en otro lado. Si, guapo, ni qué. Si no es cierto, como lo que pasa es que mi padre me manda, mi padre ahora sale a casa, usted se te casa a vos. Para la cara, ese marido. ¿Y mi hombre, Chely? ¿Para la cara? ¿Y con vos y qué? Para la... Para la madre, mi padre se va a pagar con vos, chiquita. ¿Qué vengáis, hombre? Ay, no. ¿Vos también vos, por qué le andas alfando la voz a ella vos? Para la madre, vos respetá la madre de vos. ¿Vos, hombre? Mi pregunta es mío, ¿qué es lo que dijo el chul ahí? Saber que dijo en inglés, amor. ¿Saber que es lo que dijo el chul ahí? Como usted es una cuñada, no engaña en inglés, pero está abstenido yo con él. Solo escuché que dijo, vos también, amor, 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 amor. ¿Venís para el chel y...? Para la madre, don Mario, no busco en vos, pero ni mi papá le ha dado caso que era mi padre... Ah, tu madre no le haces caso a tu padre, ¿no? Ah, bueno, pues... Mario y Chubli y Carmen se ve. Vale. Dale, dale, güey, dale, dale, urgente que mi hija te tengo. Ay, Dios, suena. Carmen, se ve un hombro de por la cara ustedes. Vamos a poner un pernito. Cu sólo hay un pernito, yo voy a bajar. Metése con bergazas, vos anda metiendo con galones. Pobrecito ni a empujones también porque se van las nenas empujan vos Yo soy tranquilo A la bella ¿Y vos sabés por qué le estás esperando a él? ¿Y vos sabés por qué le estás esperando? Deja que resuelven los problemas a ellos Soy yo, no soy vos Te voy a tirar y vas a ver A ver, a ver, a ver Muchas se van a caer ahí en el río ¡Mario! ¡Mario! ¡Mario, ¿Somos compañeros o no? ¿O somos enemigos? Si esos están ahí que se estén, pero lo malo que no se estén Que se estén así fuera de trabajo ¿Querés que el nombre te digan? Porque yo lo que siento son los más caldos, ¿Mama te dicen? ¿Tienes otro nombre? ¿Tienes otro nombre? ¿Lo vas a botar ahí, Mario? ¿Y vos cargas tirando esa mierda para arriba? ¿Tirando esa mierda para arriba? ¿Tirando esa mierda para arriba? Dale a Mario porque utiliza mascarilla para... ¿Qué te voy a poner? ¿Será? Tranquilo, Mario, porque yo no quiero lastimarte Y no quiero meterme en bronca con vos Y a mí tampoco me estés levantando la voz Y no me andás empujando también Porque vos ya me estás calmando la paciencia Deben estar... Se van a lastimar ahí, vééndelo Es que el chulo empieza a coquear a la persona, luego no se aguanta Vieron que les dije, yo no le puedo decir nada Es que el amigo de Alfonso Saga, aquel tuntum No me andés Es que el se cree que es alto Yo no le puedo decir nada aquí aquí, porque no me andan diciendo como sea Va y entonces, vos deja defender a él también Y si también, si le vuelo riata al chulo, yo de volar la riata tengo Lo malo que van a decir así las personas así Que le están humillando ahí Mi padre está diciendo, mi padre está diciendo que David me quiere ver muerto ahí Y yo le dije que insulta primero Aquí si quieres... A mí no se aguanta Aquí si quieres... Para, para, para... ¿Ves? Para alejar el dame conmigo Un sapo se asusta más y nada Se va a majón, vejo Mira pues, mira pues Si quieres mira pues Si, si vas a tirar Tira vergazo, no tires al sapo, me escuchaste El que se mete con una rama Lo que pasa es que es... A cualquier hombre que le mira, el sapo, el sapo, el sapo El sabe que el David le tiene miedo a los sapos con el sapo se mete Si Y no se mete a los cortazos Porque si le mete a los cortazos no va a estar Te voy a aclarar una cosa Si yo soy maricón, soy yo Vos agarrá tu pedo tuyo ¿Escuchaste? Y a mí no me estoy gritando Aparte es mi pedo y aparte es tu pedo Y a mí no me estoy gritando ¿Escuchaste? El Mario le dice a maricón a usted porque de plano ya lo probó Por eso no No, tampoco se hizo por eso O si acá te ha agarrado a la gata, güey Estilo conejo, estilo coyote Maricón significa muchas cosas que no te metes a puro verga Sino que andas buscando cualquier cosa No, pero el maricón No, también que yo tengo sentido, sabes que es que Es que aquí los chapinos no hagan cualquier cosa Pongamos y vos así Pongamos así Así como está el Mario Y vos te metes Vos pareces un maricón Pero así pelea con el gaste ¿Aquí se mereció mucho? Si ¿Cuántas veces me hemos dicho? Me dice maricón Y él está agarrando bloc Y un pedazo de palo ahí para pegarme Vaya a ver Vaya a ver ¿Ya no viste? Mi querido amigo, primero mirarte tu vida, mirarte tu físico, mirarte tu cuerpo, después hablar Exacto Ajá Antes de juzgar a una persona muchacha tenemos que vernos nosotros mismos Y hasta él juzgamos Ajá Pero... Nosotros mismos tenemos que vernos No primero miramos la vida, no primero pongamos que la cara, miramos la vida a la cara y no miramos nuestra vida a nosotros No hombre No mames también No mames very way Si una persona es de otro sexo y nosotros también tomamos la vida a nosotros ¿Qué digo? La cara es marimacha muchacha Ajá La cara es marimacha Si es su vida nadie le va a decir que no haga eso ahí es ella, la decisión también lo tomamos Juzgando a otra persona, si nosotros vamos a tener hijos también no sabemos cómo van a ser nuestros hijos ¿Para qué voy a estar juzgando yo a una persona? No podemos Eso es lo que tenemos que tener en la mente también mucho Pero mirá Pero la palabra maricón lo utilizamos toditos En todos, sí No, pero con una palabra maricón que... Lo usamos toditos No hombre No Es que yo he tenido... Esa es la parte que se me venga para encima Yo... Si pero es la parte que va... Mirápe, no hombre Es que yo he tenido compare... Agarradas a puros vergas Yo he tenido compare... No Yo no Pero porque vos estás agarrando así también? Que se venga así Pero yo tengo un momento agarrado palo para... No hombre, sí Yo tengo un momento agarrado palo para... Es que mirápe, si se van a agarrar a puros vergasos ¿Por qué no se agarran y se quitan ese rencor y ya? Sí Porque están debidiendo ¿Para qué? ¿Para qué te enojas pues? ¿Para qué te enojas vos también? ¿Y algo malo y para qué te enojas? ¿Qué es lo que tienes que ver para qué te enojas? ¿O tenés así? ¿Cómo se llama? Eso mismo digo yo porque... Por ejemplo es como un celo que tiene la chelis también que nosotros estábamos platicando ahí Sí, tal vez ¿Sabes por qué tiene celos el Mario? Ojo, gracias de la cauda ya que él te está dando la onda Ya que él te está dando la oportunidad pues Yo puedo andar con cualquiera o... Si a mí me gusta alguien, a mí me gusta alguien Si no me gusta alguien, no me gusta a nadie Si no me gusta alguien, no me gusta a nadie ¿Vaya? ¿Está metido si soy yo? ¿Vaya? Para que nadie me hable y se lo va a decir ¿Cuánto? Porque la... ¿Cómo se llama? No tiene a nadie que lo pelee creo yo ¿O sí? Yo creo que no Yo a ver Por lo visto no A la chelis sí hay alguien que lo pelee Solo está aquel... ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Cómo le puso mamá? Yo que sé, acá yo ando controlando a la gente en la calle Pero yo no tengo esa maña también que ando controlando... Digamos Ni ando contando también a las personas cuándo vienen y van Yo lo que sé, solo voy a hacer mi mandado y es tú No ando viendo ahí que están haciendo todo eso ¿Y no te acordás que vos te ponías en el puente allá pues a subir? ¿Cómo se llama? ¿Vos? ¿Vos que te gusta a ti chismos? ¿Pero yo no? La transformación ¿A quién le gusta ese mojado? ¿Vos? ¿Cuántas veces me has visto el mojado a mí? Todo el día ¿Y dónde te quedas vos? No lo agarra con uno que... ¿Dónde te quedas vos? ¿Dónde te quedas vos para los chismes? Es que él se quiere hacer el inocente ¿Qué? A ser sincero chula, así sin casaca, así sin paja, así sin paja, ser un poco sincero mano Hay que ser sincero mucho, aquí todos los gustos chismes sin paja ¿Aquí no hay nadie que no le guste nada? ¿Qué crees que yo diga? ¿Todo algo? ¿Todo algo? ¿Todo algo que decir? Si todos somos chismonas ahora La bronca, por ejemplo, si yo no te llevo, ahí sí te ando diciendo un montón de cosas, pero no Yo no sé para qué chingados anda el Mario vaya a golpear al chufle, yo no sé qué es lo que tenés o qué es lo que estás haciendo, porque solo viste ahí y empezaste a repujar al chufle para la madre vos Y yo no tengo nada en contra tuya, yo sé que sos un compañero de trabajo, ¿para qué te llevo contra? Ahora decime, a ver, tal vez de un rato para otro puedes... No, yo no ¿O van a ir de mal humor, Mario? ¿Sí? ¿Para qué te voy a mentir? Sí cabal, eso hay que preguntarle O bien, o bien... Estoy de mal humor decís vos O bien de mal humor, ya vos, no ves Ahí mire, ahí te hacen con un... con el... O es rica, ¿por qué estás repujando al chufle? Pues sí, eso es lo que yo... No, no es porque te le da la rica, ¿por qué repujas al chufle? Dice ahí Mario, habla ¿Por qué estás con el chufle ahí y vos de un solo? ¿Por qué estás ahí para la madre, explica por qué? No puede empujar la cara a la que yo quiero para allá, ¿no? ¿Todo algo que me da mal humor? ¡Gracias!